El programa de Telecinco, Así es la vida, sorprendía esta semana con un amplio reportaje de investigación sobre el negocio de Ana María Aldón. La colaboradora tiene una tienda de ropa online en la que vende prendas que ha seleccionado y personalizado. El programa ponía sobre la mesa que la diseñadora podría excederse en el margen de beneficio. Este domingo, en el programa Fiesta, Aldón ha tomado la palabra para responder a los compañeros de cadena. Esta semana parece que la han tomado conmigo. No me parece justo el daño que se me ha hecho y también a mi negocio. ¿A qué estáis jugando cuál es el escándalo de Ana María Aldón? Tengo derecho a ganarme la vida dignamente. No soy ninguna delincuente para que se me haga ninguna investigación o un seguimiento. Entonces, ¿a qué estáis jugando? ¿Cuál es el escándalo de Ana María Aldón? ¿Esto es el escándalo de Ana María Aldón? Tener una tienda y salir dignamente adelante como puedo y como sé. Además, digo lo sé porque tengo todo el conocimiento y tengo derecho a buscarme la vida dignamente. No soy ninguna delincuente para que se me haga ningún seguimiento, ninguna investigación. Además de mostrar su indignación con el programa, la colaboradora asegura que han mentido en el reportaje emitido, se les olvida que hay que sumar el IVA. Un exhaustivo control de calidad y yo para eso estoy muy preparada y muy capacitada porque para eso tengo una carrera. La fórmula que se utiliza para aplicar el margen de beneficio no es la que yo utilizo. Yo utilizo una que está por debajo de la que usan el resto de comerciantes, aseguraba. Pero Ana María, y yo pago unos gastos de envío para que el cliente lo reciba en la puerta de su casa. Esos márgenes que ustedes habéis puesto no son mis márgenes. Ustedes no estáis diciendo la verdad. Y de eso, la fórmula que se utiliza para sacar el margen de beneficio no es la que yo aplico. La que yo aplico está por debajo de la que utiliza el resto de comerciantes. Aldón anuncia que emprenderá acciones legales contra todos aquellos que difamen su negocio. Quien muerda la mano que da de comer a mi hijo se las va a ver y no solo conmigo. Y quien muerda la mano que le da de comer a mi hijo se las va a ver y no solamente conmigo, sino que también con la justicia. Porque no es justo lo que habéis hecho conmigo. Dañando no solamente mi imagen personal y como persona pública, sino que también mi negocio que es lo que da de comer a mi hijo. Esto no se hace. Como siempre te leo en los comentarios, pero antes recuerda suscribirte y darle a la campanita para no perderte más vídeos como este. Nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias por ayudarme a crecer.